La verdad, así como a ustedes, a mí también me tomó por sorpresa. De hecho, creo que en el momento que me enteré, obviamente, o que Matías me cuenta personalmente lo que iba a pasar o la decisión que había tomado, creo que en ese momento sentí lo mismo que él tal vez sintió el día que a mí me presentaron acá. Si yo tuviera que decir algo con respecto a eso es que me da muchísima pena yo sí creo que él como conductor es una pieza clave en el programa, en esto es guerra. No creo que los conductores no sean fundamentales en un desarrollo como el que tiene el programa. Creo que al contrario, creo que Matías durante ocho años defendió lo que tuvo que defender a capa y espada y de esa manera y de esa forma consiguió mucho también. Creo que se le va a extrañar bastante. Creo que quienes en el día de hoy ingresen, creo que no son reemplazos. Creo que es alguien o algunos que van a venir el día de hoy a realizar el trabajo que realizaba Matías. Pero no considero que sea un reemplazo. Considero que el día de hoy, lamentablemente, incluso creo yo, siendo la hora que es 7 y 10, sigo pensando que es una broma y que dentro de muy poquito él va a ser presentado al igual que yo en el programa. Porque fueron ocho años para él, ocho años en el programa y lamentablemente me toca a mí ser el que esté parado el día de hoy acá, digo, certificando y anunciando que él no va a continuar en el programa. Señor, ya vieron. Dígame. Yo quiero saber si es que usted está dispuesto a recibir con los brazos abiertos...